Desde hoy la avenida Elberfose tendrá modificación de su ruta, esto debido al inicio de la construcción de las estaciones subterráneas en El Olivar y Quilca, esto en el distrito del Callao. Este será parte del proyecto de la línea 4 del Metro de Lima. Los trabajos se inician en la altura del puente Aduanas, ahí estamos viendo el mapita, y es frente al centro aéreo comercial. Y de la avenida Quilca, de norte a sur, los buses deberán usar la vía auxiliar a la altura del puente Aduanas. También los buses de sur a norte usarán la vía auxiliar a la altura de la avenida Quilca. Esto es desde hoy, ahí tenemos el mapa, ya en los últimos días se ha estado realizando también algunas señalizaciones para que los conductores, tanto buses de transporte público como autos de transporte privado puedan tener, tomar sus precauciones. Si es que nos están viendo en este momento, desde hoy ya inicia finalmente este cierre, que será en ambos sentidos y usar la vía auxiliar.